¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen y este es el canal de los mensajitos, los mensajes de tu ser interno. Son mensajitos que vienen para ti en el momento que a lo mejor tú más lo necesites. Estos son mensajes y estos son videos extemporáneos. No necesariamente tienen una fecha en el calendario, para nada. Sencillamente, quizás en el momento que tú más necesites escuchar un mensaje, probablemente llegue a ti este mensaje. Estos son así, estos mensajes vienen así, fulminantes, como esas estrellas fulminantes. Viene en el momento en que tú más lo necesites, muy probablemente. Si me gustaría, por favor, antes que nada, que te suscribas al canal, que le des un like y que compartas este video, mi amigo, mi amiga o mi gente bella. Mira el mensaje que hay para ti, un mensaje bastante importante y considero que hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta. Sabes, está esta persona, este ex o esta ex está triste, muy triste. No se ve aún venir esa persona. No se está viendo. A lo mejor no vuelve tan rápido. Pero, ¿cómo sufre y en silencio? Pero, ¿por qué sufre y en silencio? ¿Por qué no se ve venir? Porque sencillamente sabe que no hay retorno. ¿Y por qué no hay retorno? ¿Por qué lo sabe? Porque ya tú tomaste tu última decisión. Ya tomaste tu decisión final. Entonces, ¿cuál será aquí la pregunta o la clave, la frase clave de todo esto? Tú ya tomaste tu decisión. Una vez, óyeme bien, una vez que tú tomes la decisión verdadera, la verdadera decisión, de verdad, verdad, no por pañitos calientes, no porque resulta que como para llamar su atención, no. Cuando tú te decidas a tomar esa verdadera decisión porque sientes que de verdad ya no puedes más, que siempre lo mismo, que más de lo mismo, que no te hace sino estancar, que no te hace sino retroceder, que no avanzas para nada, cuando tú tomes esa decisión final y te des cuenta realmente que esto de verdad no tiene compongo, que pueden haber cosas muchísimo mejores para ti en otro lado, fuera, en ese momento, esa persona ya estará muy pero muy triste y se dará cuenta definitivamente que ya contigo no puede. Porque una cosa es decir, yo no le voy a contestar, yo no quiero, yo no quiero saber nada de esa persona. Y otra muy diferente es que a los tres o cuatro días ya tú le empieces a contestar, empieces a abrir ese abanico de posibilidades para esa persona y esa persona diga, ya me está contestando. Quiere decir que si vamos para eso, como que digo, si voy para el baile, me voy a vestir porque sí voy. Pero resulta que si pasa el tiempo y pasa el tiempo y nada que le contestas, nada que reaccionas, nada, y llega a atreverse inclusive hasta afrontarte o enfrentarte en persona, y tú eres capaz de mirarle a los ojos fijamente y decirle, ya yo no quiero nada, ya yo no te quiero, ya contigo no quiero nada, ya quiero seguir adelante mi vida. Ahí es donde esa persona, dependiendo como tú se lo digas, de la energía que tomes para lanzar esa, para mandar esa lanza a donde está, a su corazón, ahí en ese momento esa persona realmente se va a dar cuenta que aquí no hay más nada que hacer. Es lamentable, de verdad que sí, porque pudo haber sido una relación bonita, ¿verdad? Pero son cosas que pasan en la vida, son cosas que a lo mejor tenía que sucederte así, era una lección que tenías que aprender, y esta persona no supo apreciar ese momento contigo y se le pasó ya el tiempo. Todo pasa, todo tiene su momento, el cronómetro va dando vueltas, tac, 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 y llega el momento en que se acaba el tiempo, dependiendo del comportamiento de la persona. Entonces, ahí sí que te digo que muy triste, muy triste, no se ve aún venir, pero cómo sufre. No se ve venir porque ya se están viendo las energías como están, y sufre en silencio. Pero sabes que no hay retorno, lógicamente, o tú se lo dijiste, o tú se lo planteaste desde el primer momento, o la persona lo está viendo, o alguien le dijo, o se da cuenta en las redes que tienes a alguien, que ya no piensas en esa persona, que se ve que estás en otra onda, eso se siente, eso se nota. A veces no hace falta ni siquiera que te lo digan en tu cara para tú saber que de verdad eso se acabó. Sabes que no hay retorno, tú ya tomaste tu decisión. Esa es la clave, tú ya tomaste tu decisión. Ok, entonces, para aquellas personas que le está sucediendo esto, que están en esta situación, en este momento, vamos a ver entonces qué hay, qué se presenta. Vamos a hacer de cuenta que nosotros no hemos leído este mensaje. Vamos a hacer de cuenta que lo que estamos buscando aquí es leerle a alguien que realmente sí sabe que hay alguien que está volviendo, pero que ya tú no tienes sentimientos para con esa persona. Vamos a ver qué hay, cómo se presenta. Vamos a ver la energía de esa persona. Sabe y está clara. Oye bien, aquí hubo una ruptura, ¿cierto? Si hubiera estado así, uno dice, hay liberación completa, una ruptura. Pero al estar así, ya me está hablando y me está comentando que ya esto se dio, ya esto pasó, y que la persona realmente, porque le vamos a leer a esa persona, realmente sabe cómo es todo. Sabe lo que pasó. Sabe que probablemente no hay un retorno. Vamos a ver en su pensamiento, qué hay en su pensamiento, cómo está ahorita esa persona. Una fuerza muy grande. Esta persona, muy a pesar de todo, de que esté muy triste, de que la esté pasando muy mal, de que aunque esté sufriendo y no se vea venir, esta persona está tomando fuerza. Esto me está queriendo decir a mí, mi querido amigo, amiga, que esta persona no se está dando por vencida. Que en cualquier momento, esta persona puede salir, puede surgir, puede salir de la nada, puede interceptarte en cualquier lado. Sí, señor. Vamos a ver, eso es su pensamiento. No quiere resignarse. No se va a resignar y está tomando fuerza. Ahora, vamos a ver en su corazón, cómo está su corazón ahorita. Vaya, se está enganchando. Es que son dos y dos, son cuatro. Es que basta con que tú le digas que hasta aquí, que ya no más y que sienta que de verdad ya no le quieres para que esa persona empiece entonces a querer engancharse. ¿Sabes por qué? Porque muy probablemente, muy probablemente, no sé para todos a quien yo le esté leyendo, pero a lo mejor le diste tanto de ti, de tu amor, y esa persona tenía ese amor a manos llenas. Así, era así como un cúmulo de monedas que levantaba y zumbaba así para el techo y caían. Y estaba, como quien dice, derrochando ese dinero de amor. Eso, esa prosperidad la estaba derrochando a manos llenas. Y ahora que se encuentra que no tiene pero ni un cobre, no tiene pero ni para agarrar el autobús, entonces imagínate tú ahora cómo se siente, ¿ah? Después que lo tenía todo. Y vamos a ver otra cartita más, a ver qué otra cosita nos está diciendo esta persona. Vamos a ver. Esta persona entra en un letargo, como dijimos ahorita, que aunque no se ve venir, sufre en silencio. Esta persona entra en un letargo profundo, con un silencio profundo, y está analizando todo. Está analizando todas las cosas que le sucedieron. Sí que te digo. Y para finalizar, probablemente esta persona venga ahora con nuevos proyectos. Esta persona quiera insistir. Te lo digo de verdad. Muy probablemente. Esta no se va a quedar tranquila, ¿no? No es que va a ser como un chicle y se va a pegar y que va a insistir y que va a fastidiar que tú tengas que, oye, que cambiar teléfono. No. Pero sí esta persona va a querer armarse otra vez de valor, armarse nuevamente con esa fiereza del león y venir otra vez a donde tú estás. Por lo menos a hablarte, a buscarte, a preguntarte, a cerciorarse que de verdad tú ya le dejaste de querer o por lo menos que ya tomaste definitivamente esa decisión. Pero esa decisión sería la tuya. En todo caso, si viene 20 veces, 20 veces quizás le dirás lo mismo. Entonces, es tu decisión la que en este caso va a contar. Pero date cuenta las cosas como son. Triste, muy triste. No se ve aún venir, pero cómo sufre. Y en silencio. Sabe que no hay retorno. ¿Por qué? Porque ya tú tomaste tu decisión. Esa es la palabra clave. Ya tú tomaste tu decisión. Nos estamos viendo en un próximo video de mensajes de tu ser interno. Y sí que te recuerdo, mi amigo, mi amiga, mi gente bella, por favor, que te suscribas al canal, le des un like y que compartas. Te quiero mucho. Bye, bye. Bye.